¡Gracias! ¡Gracias! Espacio, lento Lento Lento, bajamos un poquito ¿Qué estoy? Bajamos un poquito Venga, seguimos avanzando Avanzamos, espacios Espacios, espacios Seguimos avanzando Espacios, espacios Seguimos avanzando Espacio, espacios Seguimos, vamos, vamos ¡Bravo! 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 Muy bien, ¿qué estoy? Un poquito a otra Un poquito a otra ¡Vamos! ¡Muy bien! Eso es muy bien Muy bien Vamos a poner paso Vamos a poner paso ¡Muy bien! Muy bien, eso es una amenaza Muy bien, muy bien Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un paso muy corto ¡Cortico! ¡Muy bien! ¡No hay sitio, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos a aguantar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!